Vamos a ver rápidamente un hemangioma. ¿Qué quiere decir un hemangioma? Aquí tenemos OMA. OMA quiere decir masa o tumor. Masa o tumor. Y HEMATOS. HEMATOS es sangre. Entonces vamos a tener un tumor, tumor compuesto de vasos sanguíneos, compuesto de los vasos sanguíneos. Eso es un hemangioma. Un tumor compuesto de vasos sanguíneos. Y clásicamente los hemangiomas se encuentran ya sean en la piel o se encuentran en el hígado. Generalmente están presentes al nacimiento. Y lo más común es que este cáncer se resuelva solo. O sea que finalmente a lo largo de los años se quite, que desaparezca. Los hemangiomas en la piel se van a ver color rojo. Entonces, digamos aquí está, ya está el brazo del paciente, puede ser la cavidad, la pared abdominal. O vamos a ver la pared abdominal. Digamos, aquí está la pared abdominal, aquí está el ombligo del paciente. Generalmente tenemos un hemangioma color rojo, así. Obviamente se ve muy marcado, pero lo normal es que está presente al nacimiento y finalmente se va a quitar. Un hemangioma es un tumor compuesto de vasos sanguíneos. Y generalmente involucra la piel y el hígado. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.